Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae Cuando tú aceptas a mi ropa, soy yo a ti quedoso a la vez El piqué que prende el ambiente Dale volumen Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae Cuando tú aceptas a mi ropa, digo a ti quedoso a la vez Yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canto el reggae Te pongo a tripear Te pongo a tripear Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canto el reggae Te pongo a tripear Te pongo a tripear Te pongo a tripear Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canto el reggae